¡Ay! ¡Vale! 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 ¡Sí! ¡No hay pedo! ¡Vale a tu puta! ¡Vale a tu allá afuera! ¡Te reto la casa! ¡Vamos a la colega toda de bandera! ¡Pero quédate! ¡El loco Sanchelo! ¡Saludos Susy Jack! A toda la banda que se anda conectando ¡El loco! Un saludo a la banda de Campeche Esperanza de Vida presente en la Maratónica Madrina, quién sabe de dónde venga ¿De qué grupo viene Madrina? Nueva Creación León, Guanajuato ¿De dónde? Nueva Creación del Padrino Mario Luego no aguantan la terapia Pero bueno, según Están calibrados Están calibrados No, porque están hechando Esta chingadera Oaxaca Presente La banda de la unidad El norteño se hace presente en el Xochimilco Quisiera estar anotado ahí para hacer una parte fundamental Pero desgraciadamente tuvo que terminar las filas Para no sé qué Pero aquí está la banda Mira, aquí está mi carnal Añiñe, Los Bigles ¿Se engaña el norteño? ¡No, regaña el norteño! Mi carnal, el rober Acá está mi padrino Prodi de Durango Tirando el flow General Bico Saludo Genial Bico Bico Un padrino de León ¡Va! 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 ¡Aquí entre los ischales de nuevo! Es la vizажsa En la contamination V recovered Obvia Que avance ¡Porque au! Bueno saludos guadalupe tinajero hasta el centro de rehabilitación comenzando a vivir en esa guadalupe y tito bendito a casa tu padrino te manda saludos el tito brody y chingues a tu madre tito por culero maligro caray eso si me interesa jajaja Hoy Tito dice el brody que te da miedo que seas sanchado Saludos rabiosos Saludos rabiosos Saludos rabiosos Hola Chiquito Saludos a la banda Saluden a la banda Estamos en el segundo set de video, mi padrino chino, la hijada, no sé quién sea, pero chino. Hola, padrino. No, que es tímida, que es tímida, que es tímida. No, 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 por favor, que si no sea, digo, dice, planea, güey, o sea, ciertamente no los cumplí, pero sigue, ciertamente, con pecho presente. Con pecho presente. Con pecho, 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 con pecho. Ahí está. ¡Toma, papá! ¡Habala, mamá! Ven, 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 ven. ¡No, mamá! ¡¿Qué? ¿Cómo? No, que la abraza, que la besa. Digo, creo que a ti me diera dijo, de puta madre, güey. pero vos que yo creo que lo tenia patrín puede verlo porque un mil preguntas se mueven ay que rico ay patrín ay ay patrín ay ay patrín ay para la compañera como una pincha sorpresa como que cae mi padre no saúl chilo chingas a tu madre dicen que nadie va a ir a tu chingadera de grupo hijo de tu puta madre andas de borracho un abrazo aquí en el emperador de Xochimilco mi Alberto Maximus Plata con unos saludos están ciclando bien los dos lados chalechito chico Durango 10 Acapulco 0 encuérdate chico encuérdate chico encuérdate chico 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 Gracias.